Pero ahí está medio exceso, ¿no? Un poquito más para allá, Joaquín. No, atrás... Por atrás, algo así, también. Ahí, ahí está. Ahí le cuesta un poco más, ¿no? Es que al final ya está bajando su mano. Ajá, ahí ya... En el pasto, en el pasto. Todo terreno. A ver, ¿qué haces? ¡Ah, sí! ¡Uy, si querés! ¡Porque sí, no manches! Todo terreno. Ni nosotros nos la creemos, brofe.